Y ahora presentamos un avance informativo de Radio Bemba Informativo, Radio Bemba Informativo, el noticiario más completo de los principales chisme y bochinche de los políticos a nivel nacional e internacional. Según informe, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene listo ya la denominada Operación Ballena, que es la acción que va a tomar el Ministerio Público para el apresamiento de Danilo y Leonel. Según informe, y supuesta y alegadamente, el presidente de la República, lo más probable, a final de febrero o después de las elecciones municipales, va a accionar en este sentido porque es una forma de neutralizar tanto a Danilo Medina y su PLD, y de hecho, su candidato presidencial Abel Martínez, y también a Leonel Fernández. Estas son las informaciones que han llegado recientemente a la sala de redacción de Radio Bemba Informativo. Les informó Julio Betances. Mantenga la sintonía porque tenemos mucho más. Gracias. 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 Gracias.